... Se llama Verónica, esta es su familia y esta su historia. Cuando tenía 17 años le diagnosticaron cáncer en el sistema linfático. Hoy está curada, es psicóloga, tiene un hijo y se acaba de casar. Con su ejemplo quiere ayudar a los demás, sobre todo a los adolescentes... ...que están viviendo lo que ya pasó hace ya más de 7 años. Todos los ejemplos que había disponibles, tanto en asociaciones o en internet... ...o por lo menos los que más a mano estaban, eran de casos de personas adultas. Por eso decidió ponerse manos a la obra y aprovechó el periodo de su embarazo... ...para escribir el libro 17, cuando desperté, el dinosaurio estaba allí. Doy un ejemplo sano en el que verse reflejado y que lo invito a que cojan las riendas de su vida. Tras el duro golpe que supuso la noticia de su enfermedad, Verónica decidió plantarle cara. Actitud que refleja en este libro destinado a todo el mundo. Creo que es una invitación a echar a los fantasmas de su vida y agarrarse a la vida con las dos manos. Trabajó como voluntaria en Hospitales con Niños, donde descubrió que... ...con mi ejemplo podía ayudar muchísimo, sin hacer mucho más que estar ahí... ...y que decir yo pasé por esto y mirad que ahora estoy bien. Fue el detonante final para escribir un libro en el que hablar de su enfermedad. En su caso sirvió para unir más a su familia. Ella comentaba que durante la enfermedad tenía las venas cargadas de quimio... ...pero ella nos las recargaba a nosotros de optimismo. Mi hermana tenía ya esa vocación desde siempre de querer ayudar a la gente, de escribir. Una luchadora con un claro mensaje. El rugido de un dinosaurio te puede hacer temblar de miedo, pero también hacerte más fuerte.